Ven aquí cariño, hola Qué guapo es, muy guapo es Es un amor de gato Hola pequeño, hola Hola chiquitín A ver esos ojitos Enséñame los ojos Vamos, ven Ven aquí, ven aquí, mimoso Que eres un mimoso Eres un mimoso A ver Vamos, ven aquí Ven aquí, tontito, ven aquí Ven aquí, ven aquí Muy bien, muy bien Muy bien, eres un mimoso ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ? ¡Gracias!